Si nos pagan Boys o el apodo que le tenemos que es la nueva Escuela de Chapinero, es un grupo de amigos que se dedica a pasarla bien y a través de pasarla bien generar iniciativas dentro del entorno artístico de distintas categorías y especialidades. Es como una excusa para tratar de hacer cosas distintas a partir de mecanismos aparentemente muy poco tradicionales o poco profesionales, porque todos están basados en generar espacios de socialización y de intercambio de ideas y de conocimiento. La idea es que es un espacio de taller donde también tenemos mucho tiempo de ocio. Entonces se nos ocurren cosas que nos parecen divertidas hacer y a partir de eso pues hemos generado como exposiciones, proyectos, fiestas. Las iniciativas nuestras surgen como de otro tipo de dinámicas que responden más al juego, más a la verbena, a la fiesta, a estar en recocha, como ese tipo de cosas. Y quizás como existe siempre una suerte de malestar respecto al conducto regular cuando uno está en el medio del arte, eso ayuda a que nosotros no tengamos expectativas de darnos a conocer, sino que más bien de poner a trabajar y a unir como experiencias, a poner como algo más comunitario en los proyectos que hacemos. Empezó a surgir una idea de hacer una exposición como que girara en torno a la amistad, fuimos como una especie de amigo secreto entre nosotros, entre los géneros. Entonces 18 chicas y 18 chicos jugamos a hacernos retratos de cualquier tipo y a partir de esto surgió una exposición que se llamó Elegida Jaime Molina. Mientras se fraguaba toda esta primera exposición, se fue como configurando la segunda, se hizo Manimal. Después estuvimos en el Mambo haciendo Melgart Arte de Paseo, una reflexión del paseo como experiencia, como de vida. Las temáticas muchas se han dado tomando de fiesta. Uno hablando pues empieza a hacer chistes y muchas cosas surgen de ahí. Entonces decidimos hacer eso, como que chévere sería invitar más gente y ver qué pasa. Mi propósito es, no sé, pasarla bien.